...frente a esta situación no puede convertirse en comentarista de la realidad utilizando sus redes sociales como si fuera, bueno, un influencer en redes sociales y no realmente un funcionario público que tiene, que si conoce que hay detrás de hechos de violencia, de robo, porque hay que llamarlo por su nombre, digo, el saqueo es un robo, más allá de la situación económica que es desesperante para muchas personas, que hay muchas personas que están por debajo de la línea de pobreza, pero hay que llamar las cosas por su nombre, eso no autoriza a nadie a ir a entrar a un comercio, a un lugar privado y saquear, robar la mercadería, entonces el gobierno de ese lugar, si tiene conocimiento que hay grupos políticos que están detrás de eso, tiene que denunciarlos y tomar las acciones en cuanto a la seguridad, y si no tiene las pruebas para ello, bueno, mucho menos dedicarse a las redes sociales a tratar de hacer una pelea entre diferentes grupos políticos y no tomar las riendas de la situación. En el caso, perdón, de Gabriela Cerruti, primero dijo que fue a través de las redes sociales que era Javier Milei el instigador de las situaciones de violencia, después fue por más y dijo que también era Patricia Bullrich, porque ella había hecho una suerte de investigación personal de quiénes eran los que estaban tuiteando y decía que eran partidarios también de la candidata ahora ya presidencial de Juntos por el Cambio. Luego fue descalificada por el propio Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que dijo que no conocía a quienes eran los instigadores de la violencia y la descalificó. Y lo último, me cuentan que el Ministro de Economía, Sergio Massa, desde los Estados Unidos cuando se enteró de las declaraciones de Cerruti, bueno, hubo todo tipo de insultos y descalificaciones porque consideraba que políticamente realmente lo único que hacía era inflar a la candidatura de Javier Milei. Si querés, quiero compartir una imagen que a mí me parece muy elocuente y ya lo vamos a sumar a Guillermo Liveto. Gracias por venir. Por favor, buenas noches. Acá mostramos, mientras vos estabas llegando, la nota que publicaste esta semana después de las elecciones, la pusimos en pantalla, que yo digo que tiene algunas cosas un poquito hasta premonitorias, ¿no? Y la estamos viendo cuando vos hablás de bronca, hartazgo y enojo. Quiero compartir a propósito de ello, hay muchas imágenes, mucho material, pero estos segundos, nada más de lo que pasaba con este comerciante que después de 35 años de tener una pañalera y una perfumería, veía cómo una enorme cantidad de personas se dirigía hacia su negocio para saquearlo y así decidió defenderse. No, 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 no Es una violencia realmente muy impactante escuchar los tiros y los escopetazos con los que algunos comerciantes decidieron defenderse. Pero antes de abrir a la opinión de todos nuestros invitados, quiero que escuchemos a este comerciante de Loma Hermosa porque casi con vergüenza, con una justificación personal de que él no es una persona violenta, explicaba por qué había decidido tomar un arma. Yo veo que quieren entrar a un negocio y que el hombre de al lado saca una escopeta para defender. En definitiva él me estaba defendiendo a mí. Porque yo en ese momento todavía no había visto la escaramuza, pero no lo vi. Y es muy triste agarrar un arma, en serio, te digo. O sea, es algo muy triste que como un ser humano tenés que defenderte con una escopeta. Es muy triste. Es muy... No tenés idea... Yo tengo 65 años. Ver una cosa de esas es triste, flaco. No es algo que vos agarras. Viene una persona, te faltan 100 pesos, toma, te lo regalo. Pero acá no, acá se te meten y te lastiman. Te lo digo porque lo viví en el 2001. No me llegaron a saquear, pero la pasé muy mal. Entonces, es algo que uno ya lo veía venir acá. No fue que esto nosotros nos dijimos, ah, che, van a saquear. Esto es algo que uno ya lo veía que iba a pasar acá. Que algunos hasta dicen que no existieron los saqueos. No sé qué decirte, ¿viste? Es muy triste ver a un ministro decir que estos son rumores. Y viendo 500 personas que si te agarran te matan. Y ver a la noche la tele, tigre, loma de Zamora, morena. Bueno, ahí estaba al borde del llanto. Guillermo, danos tu perspectiva, ¿no? Yo leía el título de tu nota que decía un botón rojo que lleva a un terreno desconocido. Y después vas desgranando, bueno, el pulso social. Y hablas de hartazgo, de bronca, de enojo. Y que hay algo debajo de la superficie, ¿no? Que hay una lava en ebullición que, bueno, parece que ya ha salido de cauce. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, lo que nosotros veníamos midiendo era una sociedad con mucha decepción. Que se sentía abandonada, que es un poco lo que uno puede estar viendo ahí, ¿no? En orfandad, a la deriva, que decía esto así no va más. Que venía a venir el temblor, como dice el señor. Yo había publicado otra columna que decía los argentinos viven y sobreviven esperando el temblor. La sensación de algo va a pasar. Y no pasaba. Y no terminaba de quedar claro que era. Yo decía, la gente va a hablar en las urnas. Creo que claramente habló en las urnas. Y una palabra que él repitió dos o tres veces que a mí me parece muy sintomática es tristeza. Además de hartazgo, bronca, enojo, lo que hay es mucho dolor, ¿no? Y en ese sentido a veces resulta impredecible ver o prever cómo va a reaccionar una especie de caja negra en la que se había transformado la sociedad argentina. Déjame decir algo, Débora, porque yo tomo la palabra abandono, que con tanta precisión incorporó esta mesa, Guillermo. Si tuviéramos un gobierno, porque hoy no tenemos un gobierno, alguien que exprese la autoridad presidencial, ya tendría que estar mandando un mensaje bien claro de que el Estado detenta el poder de la fuerza para reprimir y controlar estos delitos. Y tendría que abrazar a la sociedad que se siente indefensa en este contexto y decirle todo lo que se está haciendo. ¿Quién está diciendo esto? Bueno, mirá, te lo pongo en tres o cuatro funcionarios clave. El presidente, ausente. La vicepresidenta, ausente. El ministro del interior, porque esto empezó en provincias argentinas, no sé, Córdoba, Mendoza, Neuquén, y se fue replicando. ¿Quién es el ministro del interior? Bueno, el Guado de Pedro. Me había olvidado. Pero ahora es jefe de campaña. Que tampoco está, y que tampoco lo vimos en la campaña desde que él tuvo que declinar su propia candidatura. El presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, no lo hemos visto. Bueno, este silencio, la verdad que aturde. La gente agarra la escopeta, porque si el Estado no me defiende, si no hay nadie aquí para venir a protegerme del delito, del avasallamiento, ya el tema no es quién organizó esto, que sería atroz por no nos ha discutido. El tema es quién nos va a defender de ello. Ahora, Guillermo, vos hasta ahora venías midiendo la angustia social, ¿no? Este desamparo, esta desesperanza. Ahora eso pasó a un estadio distinto que es la acción. Sí, yo ahí sería cauto, porque no sabemos necesariamente si esto es espontáneo o activado por alguien, no lo sé, no me consta de ninguna manera. Creo que sí la acción es la defensiva, eso seguro, digamos, ¿no? Una sociedad que se siente en algún punto perdida por perdida, bueno, actúa. En la orfandad y al borde ya de, como decía recién Mónica, digamos, casi anárquico. Bueno, sí lo que nosotros veníamos viendo en conductas de consumo, de vida cotidianas, que eran, bueno, sálvese quien pueda. Cada uno se las tiene que arreglar, contra la inflación, contra la pérdida por requisitivo. La angustia se mitigaba en algunos sectores, por supuesto, la angustia se mitigaba con el consumo. Eso era un sector social, ¿no? Era un ansiolítico que te permitía escaparte de la realidad. Pero la realidad era, al final volvía. Y creo que está volviendo, de la peor manera, en una sociedad que viene de un trauma, que fue el 2020-21. Un trauma es... Pandemia, decís. Claro, es algo que irrumpe en la psiquis y no lo podés ni contener, ni evitar, y al final ni procesar. Por eso la gente estaba tan callada. Ahora, los traumas lo que hacen es activar otros traumas. Fíjate cómo enseguida vuelve el 2001. Bueno, entonces, realmente yo creo que es una situación extremadamente delicada y muy frágil, donde no se puede seguir jugando con fuego con una sociedad que está, digo, a una sociedad que está emocionalmente tan lastimada. El dólar vale hoy 41% más que lo que valía un mes antes de las PASO. Vas a un régimen de inflación de 10, 12% mensual. Entonces, con sobre una herida emocional le pegás un martillazo a la vida cotidiana y, bueno, estás creando un caldo que es muy difícil de prever cómo puede terminar esa ebullición, que por ahora, ojalá se aplaque acá, pero hay, digamos, una presunción de que vienen tiempos complejos en Argentina. Sí, hay un dato que apareció, Débora, que me parece interesante traer a la mesa, de que en los primeros saqueos, y en muchos de ellos, hay una gran cantidad de chicos muy jovencitos. Bueno, si querés compartimos un video, un video que es muy interesante, de un comercio, un chino, un comercio de barrio, en donde primero se ven imágenes de un matrimonio que sale de hacer la compra con un bebé en brazos, y a los pocos segundos ingresa una enorme cantidad de gente, todos se ven muy jóvenes ahí, efectivamente, y comienza una lucha cuerpo a cuerpo con el dueño de este supermercado chino y su pareja o la persona que lo acompañaba, que es realmente muy impactante. Mirá, ahí ustedes van a ver en pantalla, primero salir a una pareja con un bebé en brazos, que evidentemente venían de hacer la compra, a los pocos segundos vienen corriendo y cruzando, esta enorme cantidad de personas, todas muy jóvenes. Ya la cámara desde dentro va a mostrar cómo van recorriendo las góndolas, bueno, la verdad que tomaban de todo, pero muchas botellas, fíjate ahí cómo van, ¿no? Es un perfil diferente ante estos dos mil chulos. Esas son las botellas, las bebidas alcohólicas, y queda un segundito más del video, pero es muy interesante porque ahí se trenzan en lucha con el propio dueño de este supermercado chino, que ahí lo van a ver ustedes en el ángulo superior derecho de la pantalla, que intenta proteger el negocio. Viene ese de rojo, le pega una piña, ahí le pega una trompada, y él agarra un canasto de cerveza para intentar defenderse, lo saca a los golpes y, bueno, cierra la reja para evitar que volván a entrar. Es una violencia muy impresionante. Ves que hay como un perfil diferente, no sé, los que se acuerdan de las imágenes del 2001. Hay un perfil diferente. ¿Qué te dicen estas imágenes? Bueno, yo me quedo con esa reflexión de tristeza y abandono, y creo que, a ver, estamos asistiendo al derrumbe de un mito. Se derrumbó el mito del peronismo con sus distintas variables como garante de justicia social y gobernabilidad en la Argentina. Y ese no es un dato menor. Es decir, venimos de la pandemia, con todas las secuelas de la pandemia, y con un gobierno donde no hay gobierno. Es decir, nunca hubo gestión, no hubo programa, no hubo plan. Yo recuerdo, parece que es un siglo, pero hace dos años y pico, cuando la gente reclamaba trabajo, nosotros en el Senado estábamos discutiendo la reforma de la justicia y de la impunidad que le interesaba a Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando mi provincia se encerraba en centros de aislamiento, Alberto Fernández, con Guado de Pedro, protegía, en este caso no solamente Infran, sino que impedía el libre tránsito en las rutas. Y eso, ese caldo de cultivo que se propagó en toda la Argentina, esa impotencia, esa frustración de decir, bueno, me jugué por un gobierno que representa estos ideales y demostraron que están totalmente en otra cosa, y dejaron a la sociedad a la deriva porque la sociedad está a la deriva, bueno, esta es la crónica de un final anunciado. Obviamente, como lo decías, el mensaje de la gente fue contundente, pero tiene que ver con esto. Yo quiero que se entienda, nosotros venimos asistiendo a la crónica de un final anunciado, de un gobierno que se dedicó a cualquier cosa, a disputas internas, que no tienen la menor idea de lo que pasa en la sociedad argentina, y que todavía juegan con fuego. Bueno, ¿a usted dice algo, perdón, que esto se haya dado en la primera sección electoral? Bueno, muchos de los saqueos de las imágenes que estamos viendo permanentemente en los medios son, qué sé yo, de Moreno, de José C. Paz, de Tigre, de Escobar, de 3 de Febrero, de San Martín, de Pilar. Ahora, en Matanza, en Avellaneda, en Quilmes, pareciera que ahí hay como, bueno, un daño controlado, si es que se le puede atribuir a alguien esta situación de violencia que estamos viendo, porque en esos sitios, como dijo De la Torre hoy, una chispa puede encender una llama que nadie quizá pueda controlar. Bueno, pero esta situación de pre-anarquía, a ver, ¿en cuántas oportunidades asistimos, compartimos programas, de esta especie de justicia por mano propia? De lo que pasan con los motochorros, de la gente que vive prácticamente entre rejas, Rosario, que fue un emblema que hay muchas Rosario sueltas en la Argentina, del problema del narcotráfico, de las fronteras que son un colador, que nadie te cuida, ¿hace cuánto venimos asistiendo? Sí, lo que pasa es que esto, Guillermo, no sé cómo lo ves vos, tiene un componente distinto, por lo menos durante este periodo, o de 2001 para acá, no habíamos visto una situación de convulsión social tan similar a aquella. No, no, claramente, yo creo que esto, como decía Luis, es como la eclosión de algo que estaba gestándose en algún punto, de una sociedad muy, insisto, muy dolida, y en algún punto en el borde de la indignación, y en algún momento del abuso, de cosas muy complejas desde el punto de vista humano, se juntaron muchas cosas. Por eso lo he conocido. Claro, yo creo que en el 2001, dos cosas no habían ocurrido en el 2001, por eso no se puede asimilar esto a los saqueos del 2001, me parece, es una impresión personal. Primero, no había existido la pandemia, y segundo, no había existido el kirchnerismo. El kirchnerismo pasó de manera arrasadora, llevándose por delante el respeto a la gente. Esto hay que recordarlo. Entonces, a mí me parece que de la misma manera que en la post-pandemia, 2020 explota eclosión al fenómeno Millet. El fenómeno Millet explota en el 2020, recogiendo lo que quedó de la pandemia, de la bronca de estar encerrados, sin que nadie te asista, y a la vez sin poder salir a defender. Bueno, a propósito del fenómeno Millet, quería compartir con ustedes un audio de un sindicalista de AT Capital, catalano, que además es cercano a Máximo Kirchner, que dijo algo muy inquietante respecto de Millet, un eventual futuro gobierno de Millet, y esto que vos estás planteando, Mónica, hablando un poquito de las profecías autocumplidas. Lo escuchamos. Cuando Millet dice todo esto, yo creo que seguramente él entiende que lo puede hacer. A nosotros nos preocupa muchísimo, porque si este hombre termina siendo presidente, yo creo que va a ser una presidencia corta. Yo creo que va a ser una presidencia corta. Bueno, ahora él habla. Claro. Es muy inquietante. Habla de una presidencia corta. Volvemos a lo mismo. En la Argentina las instituciones no funcionan, y cada uno libremente está bien que pueda decir lo que quiera, pero de alguna forma está instigando a hechos de violencia. Porque este hombre que está diciendo va a ser una presidencia corta, ¿por qué? Porque van a sacarlo del gobierno, van a ocupar las instituciones democráticas. Ahora, fíjate esto, ¿no? Vos lo planteabas muy bien, Débora. Digo, Kicillof, que tiene que hacer campaña dentro de pocos días, ¿qué va a decir frente a esto? ¿Qué acciones toma? ¿Cómo va a poder enfrentar esta situación? La económica y la de la seguridad y esto que está ocurriendo. ¿Masa? ¿Cómo va a enfrentar esta situación? Porque digo, son las personas que están hoy a cargo del poder y que tienen que prometerle a la gente que si los vota, esto no se va a volver a repetir. Y si lo están negando. Bueno, Kicillof dijo qué es lo que iba a hacer hoy, por ejemplo, cuando habló con los medios, después de reunirse con Bernie, volvió con la misma cantinela, que era responsabilizar a la oposición de la situación que estábamos viviendo. Lo escuchamos, lo compartimos. Hubiera una denuncia para hacer, repito, dirigentes políticos que hemos visto los otros días tuiteando información falsa. Pero yo no... Si tuviera una denuncia, sería judicial y no la tengo, ya lo hubiera hecho. Lo que sí a veces a uno se le ocurre con estas cosas es pensar quién se puede beneficiar o quién intenta beneficiarse. Esto lo dejo para ustedes porque es más análisis. La verdad que hoy lo que estamos tratando es generar tranquilidad y en nuestra provincia para que haya paz. La vocera presidencial habló de mi ley. Lo relacionó con mi ley. ¿Ustedes lo ven así? Yo cuando tenga información judicial, porque nosotros estamos sobre los casos y estamos hoy haciendo los despliegues necesarios para evitarlo, si tuviera información fehaciente, la comunicaría y actuaríamos judicialmente. Bueno, la verdad, hoy también otro hecho, ya no sé si llamarlo pintoresco, mientras el gobierno acusa a mi ley y a la oposición, apareció Raúl Castells atribuyéndose él la logística de semejante cantidad de hechos, 150 que se dieron prácticamente simultáneo en las últimas 24, 24, 48 horas. Quiero preguntarte algo, Guillermo, respecto de lo que vos venís planteando hace un tiempo, ¿no? Hablas de la tristeza, de la tristeza de una sociedad que coquetea con la depresión. Eso como, en las urnas ya se vio como se tradujo, ¿no? Un mensaje, sobre todo, a la dirigencia política más tradicional con el voto a mi ley que yo no sé porque no hablamos después de la elección, si vos también lo interpretás como algunos dijeron, el voto bronca, el voto hartazgo, o vos ves otra cosa ahí. Yo creo que es más que eso, digamos, que es esta idea de... me atrevo a correr un riesgo que sé que es alto, a pesar de que pueda salir mal, porque frente a las otras alternativas encuentro que, bueno, acá, estoy hablando de ese 30% del electorado, ¿no? Es como jugarse un pleno perdido por perdido en la ruleta. Bueno, y si sale, ¿no? Algo así. Desde, ya perdió por perdido primero, ¿no? Desde la situación de la idea de que esto no tiene arreglo, que a mí me parece una idea muy complicada para la Argentina. Yo creo que sí tiene arreglo. Ahora, lo que sucede es que ese arreglo es muy complejo y en ese sentido uno podría haber esperado tal vez una respuesta más, si querés, conservadora de la sociedad. No, la sociedad nos sorprendió corriendo un nivel de riesgo que, por eso digo, apretó el botón rojo, ¿no? Bueno, y que pase lo que tiene que pasar. Ese morbo estaba dando vueltas. Sí, perdoname, Débora, te aporto una frase que leí, que no sé quién la dijo, pero que a mí me pareció bastante precisa. Mientras haya una oposición, que es la oposición de la coalición que venía proponiendo el cambio, mi ley propone romper. Una cosa es cambiar lo que ya hay y otra es romper todo lo que hay para hacer algo diferente o nuevo. Por eso a mí me parece que la, esta mirada que tenés, Guillermo, creo que el voto a mi ley expresa varias cosas. Hay muchas cosas. Porque hay algunos que lo votaron por una cosa y otros que la votaron por otra. O sea, no, es bastante difícil. Ese es un desafío que tienen. Sí, juntos por el cambio. Sobre todo que cuando se hacen los cual y las famosas investigaciones cual y quanti del voto de cada uno, el voto a mi ley, creo que el gobierno tampoco lo dimensionó, que lo hizo crecer o lo utilizó para fragmentar el voto opositorio, el de Juntos por el Cambio, terminó siendo también un enorme atractivo para votantes tradicionales del peronismo o que en algún momento fueron con el kirchnerismo y con la cámpora jóvenes tentados por esa cosa nueva que irrumpía y que hoy ya a la vista no le dio ninguna solución. ¿Vos cómo lo ves, Luis? Primero, es un dato de la realidad que tiene que ver con esta idea de... Es muy bueno esto de... Bueno, me juego un pleno. No importa el costo. Puedes ganar o perder todo, ¿eh? El malo conocido... Pero quiero que se entienda esto. Hay que respetar lo que la gente votó y lo que quiso expresar la gente. Ahora bien, tampoco podemos acompañar o mejor dicho, hay que marcarle un camino a la sociedad con mucha prudencia y responsabilidad de que hay una salida también ordenada de la Argentina con mucha firmeza y con liderazgo para encontrar un cauce institucional ante un gobierno que dejó, repito, librado a la suerte de la sociedad. Y ese es el desafío que tenemos nosotros porque quizás en este tiempo discutiendo los perfiles de liderazgo en las PASO en la competencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta bueno, no es que no se observó sino que se discutía el perfil. Me parece que la sociedad trazó un escenario de tercios y nosotros tenemos que expresar claramente que hay un modelo que se derrumbó, hay un mito que se derrumbó, pero que hay que encontrar una salida con liderazgo firme ¿por qué te digo esto? Nosotros asistimos a ciclos políticos en la Argentina donde la economía se llevó puesta a la política y otras donde la política se llevó puesta a la economía. Tenemos que, el gobierno, bueno, chocó la calecita, digamos, acá la política y la economía implosionaron. Ahora, nosotros podemos demostrar que también en gestión con Patricia hay experiencia y mucha firmeza para los desafíos que tiene la Argentina. ¿Hay que ordenar la Argentina en lo social? Sí. ¿Hay que ordenar en lo económico? Por supuesto, para eso hay que tener equipos, para eso hay que tener espalda y yo quiero que se entienda respetando a la sociedad. Primero, obviamente que es temeraria y pseudo-volpista la afirmación del sindicalista, pero no nos olvidemos que la Argentina tiene una fragilidad institucional, como lo dijo Paula, inmensa. Uno de los mayores logros del gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, fue el primer gobierno no peronista en terminar su mandato. ¿Me permitís un segundito, Luis, porque quiero ir a Estados Unidos? Hoy el ministro candidato Sergio Massa habló desde Washington después de cerrar, yo no sé si diría acuerdo, este nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional, es decir, más deuda, siempre me parece bueno aclararlo. está Roberto Kachanosky en los Estados Unidos. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué decís, Deborah? Bien, bien. Bueno, ¿qué mirada tenés de, no sé, las últimas, ya ni siquiera te diría 24 horas argentinas, de las últimas 10 horas de Argentina que están atravesadas por el ministro en Washington trayendo dinero para el repago de la deuda con el fondo en el medio de un clima social muy enrarecido? Mirá, lo del fondo en realidad es, el fondo le va a dar la plata a la Argentina para que a Argentina le pague. O sea, me debes 10, tomás 10, me das los 10. Es casi un asiento contable. Creo que consiguió 1.300 millones de dólares, dijo que consiguió, no sé si los consiguió de otras instituciones financieras internacionales. En realidad lo que están haciendo es endeudarse para tratar de llegar en este plan, digamos, de llegar y estirar a ver hasta dónde llego, porque no es otra cosa, con deuda pública y este es uno de los... Mirá, el récord de endeudamiento que tiene este contorno es fenomenal. No solo del Tesoro, sino del Banco Central en particular que disparó... Roberto, te quiero hacer... Disculpame, disparó la deuda el Banco Central 20 veces, de un billón a 20 millones. 20 veces aumentó la deuda. Sí, disculpame. No, quería preguntarte porque en este viaje que hizo Massa a los Estados Unidos trascendieron desde allí, bueno, muchísimas conversaciones que tuvo con representantes del Fondo Monetario Internacional y también del Establishment estadounidense, le hacían preguntas, por supuesto, sobre los otros candidatos a presidente de la Argentina, sobre Milley, sobre Patricia Bullrich, le contaron de los contactos que tuvo el propio Fondo Monetario con Milley y Bullrich y quería aprovecharte a vos también porque todo el tiempo se toma Milley del libro de Ocampo que escribió con tu sobrino Nicolás Kachanosky respecto de la dolarización y lo que trasciende es que a Massa le han preguntado sobre ese tema y Massa le respondió, bueno, si ustedes están dispuestos a darle a la Argentina 30 mil millones de dólares para que pueda efectivamente avanzar con la dolarización, pues entonces tendrá sentido el proyecto. ¿Es viable la dolarización en la Argentina? Hay dos niveles de debate en el tema de dolarización. Uno es si conviene o no conviene conceptualmente y esos debates no hay por qué no darlos, se pueden dar. Después viene la otra parte, podés hacerlo o no podés hacerlo y ahí el tema es este, el banco para dolarizar ¿qué significa? Decirle a la gente traeme todos los pesos que están circulando, toma los dólares a cambio. El tipo de cambio que debe dividir lo que son los pesos circulando por las reservas. El Banco Central no tiene reservas, al contrario, el Banco Central tiene lo que se llaman reservas netas negativas, está usando reservas que no son de ellos o del Banco Central. Es más, el Banco Central le debe entre 15 mil y 20 mil millones de dólares a importadores que le dijo importá que después te den los dólares. Entonces, primero, no tenés con qué rescatar los pesos que están circulando. Ese es un punto. El segundo punto es esa deuda que yo te comentaba antes. 20 mil millones de dólares, 20 billones, millones de millones, más o menos, deben ser unos 30 mil millones de dólares o cosas por decirlo, porque el tipo de cambio blue te cambia todo el tiempo, pero ahí tenés 30 mil millones. Entonces, inventan todo un discurso que van a agarrar unas letras que tiene el Banco Central y van a hacer un fideicomiso en el exterior y lo van a vender. Entonces, ¿eso sabés cuánto da cuando sumás esas letras adelanto que no valen nada? Sí. Esos son más o menos unos 35 mil, 40 mil millones de dólares, depende del tipo de cambio que tomes. Y de golpe, me la dice, sale diciendo que tiene 120 mil millones de dólares. Entonces, ¿de dónde sale la diferencia? Te faltan 80 mil millones, ¿me podés explicar? Y nadie le pregunta de dónde salen esos 80 mil millones de dólares que faltan. Y te voy a decir un dato más. O sea, es un hombre que tira números, el periodismo los toma o no le vuelve a preguntar y quedan. Entonces, a tu pregunta concreta es, mirá, el debate de dolarización sí o no, conceptualmente sí es válido darlo, pero es un debate intelectual. Pero en este contexto no es viable. Técnicamente, hoy Argentina no lo puede hacer porque no tiene con qué hacerlo. El problema está en que embarusan a la gente, dicen palabras raras, técnicas raras, los economistas sabemos que están sanateando, pero bueno, pasa, la gente cree que cuando dolaricen va a ganar 70 mil pesos, 70 mil dólares, devolverlo uno a uno. No, claro, claro. La verdad es que hay que reconocer que desde el punto de vista de la política populista, de la comunicación populista, logró algo importante, venderle humo a la gente. O sea, es un masa de manos modales, vamos a poner de una forma. Agradeciéndote tu tiempo, lo último te quiero preguntar, Roberto, hoy también dijo el ministro de Economía candidato que el tipo de cambio oficial, él lo va a mantener en estos valores hasta noviembre, es el compromiso que él expuso públicamente. ¿Es posible con este nivel de reservas? Yo dudo, pero hay que hacer un esfuerzo de imaginación muy grande para pensar que el masa va a cumplir con lo que dice. Bueno, preguntarle al campo que le dio el último dólar agro que se fue a la sociedad rural para pedirle que liquiden y le devaluó a las tres semanas 20%. Y va a echar a los ñoquis de la cámpora y ahora está ahí. O sea, que me diga que va a mantener o no va a mantener. La verdad es que no es creíble la palabra del hombre, lamentablemente no es creíble para nada. Gracias, Roberto. Un beso, chau, chau. Chau, hasta luego. Bueno, hoy masa, a propósito de eso también, cuando le preguntaron